Hey, bienvenidos a todos los veronillos y ya estamos aquí de vuelta chicos y el día de hoy pues ya estamos de vuelta y traigo pues ya vamos a jugar la heroica de Strange a ver como nos va en modo desafío pero pues en lo que llego y me la dan para que la ay dios para que la bueno pues olvides activar el chat y ya jodieron un poco el video pero bueno pues como estamos diciendo en lo que llego Necesito usar el prototipo del cubo 5 veces y pues que mejor que lo que llego ahorita y ya se los muestro como es el prototipo nada mas pues creo que obviamente el cubo es mucho mejor la verdad es que no se porque algunos siguen ocupando el este como se llama el La espada esta del mejor amigo de las mujeres porque pues la verdad yo no la encuentro pues muy buena el arma en serio bueno la verdad es que a mi mi opinión no es muy buena Unos si la ocupan y este y se les hace buena arma pero pues para mi opinión no es muy buena y en la descripción del video si ustedes saben porque este Por que muchos la reforjan o dicen que es buena pues quiero que me digan porque pues la verdad yo no lo se No se me hace muy buena el arma no se si solo lo ocupan por la fortaleza pero pues bueno vamos a matar a ver si podemos y a probar el cubo Como ven este tiene la vida entera vamos a ver como nos va Vamos a ver ahorita para que vean que esta chido el ultimo ataque solamente hay que sobrevivir unas cuantas rondas Ojo este no es el verdadero cubo el otro cubo pues creo que trae mas mas ataques Y pues bueno vamos a recargar Para que vean que la deshabilidad los mata Así en que tengas toda la vida creo bueno así me he visto en el jcj Aparte el otro cubo ya es mucho mejor mucho mas bueno Y pues vamos a ver si se puede ocupar O debo esperar pausare hasta que llegue el otro Y pues bueno ya llegamos a la ronda Y nos dio hemorragia Devastado Realidad despejada Nos curó Pero bueno señores el cubo es muy bueno creo yo Bueno me parece para mi En mi ocasión creo que es la mejor arma de los avengers hasta ahorita Unos ya la tienen y la ocupan en jcj que me matan Y pues vamos a quitarnos los potenciadores para que terminemos limpiecitos A ver es primer turno Segundo turno recargamos Tercer turno recargamos Y matamos Que dice a ver vemos Dice catastrófico No se puede proteger contra el ataque Fasa por alto la mayoría de las frutas de evasión Acierta siempre Cursos daño visual contra objetivos Con vulnerable a comos Mareo expulsión Retardo Tenimiento Debilitamiento Cursos daño visual contra objetivos Con homorragia Quemadura Enfriamiento Vacío oscuro Corrupción De ISO 8 Veneno Expulsión De la radiación Críticos elevados Se aumenta la probabilidad de golpes críticos Pues vamos a soltárselo Y se acabo señores Destructor Atómico Y ahí está Muerto O Pues bueno mierda Lo siento Pero es que no me había dado cuenta Que faltaban estos salvajes Así que pues Vamos a tener que matarlos Ya que Esto Eso A ver si se puede Dale de nuevo Tírale de nuevo Ahí está De nuevo Tómala Por malote Por malote Dale otro Ya no Ya Ya no es piñata No es piñata Señores Puño cortante Y bueno Voy a postar el video Y ahorita entraré de nuevo Bueno pues ya lo matamos Y Lo hicimos bien A ver Dos veces Así que ahorita nos veremos Cuando llegue a la Incursión A la Heroica Pues bueno señores Ya llegamos aquí A la Heroica Y dice Dormammu Strange Los reinos demoníacos Alzan como uno Contra ti No tienes esperanzas De prevalecer No necesito esperanzas No necesito esperanza Demonio Que necesidad de esperanza Tiene un hombre Cuando es más poderoso Que sus oponentes Ah Tu bravuconada Sabrá muy dulce Cuando la sorba De tu alma Y pues Y bueno Es hora de matarlo Invocó a los demonios Y nosotros Le invocamos Los vapores de Valtor Le damos control Oscuro Con su signo ahí De interrogación Extraer energía Se da fortaleza Y pues bueno señores Ahorita mismo Voy a reclutar A Capitán América Para hacer su Pues Para poder hacer su especial Y vencer A ¿Cómo se llama este hombre? Ah Se me fue su nombre Este A Cráneo Rojo Y este Y ya investigué El último El último cubo Ya luego haré un video Probándolo Así que ahorita Mostramos El prototipo Del cubo Nada más El puro prototipo Que también Mostramos No sé No me acuerdo Si lo mostramos El prototipo Pero bueno Si no Pues ya que También mostramos La heroica De Strange Y reclutaremos A Capitán América Así que unos Que otros Episodios Dos Dos Tres Títulos En un solo video Ya que Ya tenía mucho Que no subía videos Así que bueno Ya estamos aquí De vuelta Con los videos Y para que se suscriban Al canal Es gratis Señores Si ya llegamos Casi a 100 suscriptores 12 suscriptores Más Y llegamos A los 100 Ahí Por ahora Es gratis Si gratis Señores Para que se suscriban Al canal Ahí abajo Está Abajo del video Está donde dice Suscribirse Simplemente con un click Le dan ahí Y ya están suscritos Y les llegarán Nuestros videos Cada vez que subamos Uno nuevo Para que Lo vean Algunas veces No serán de los Avengers Serán de otra cosa Pero pues Muy buenos Todos divertidos Entretenidos Estamos subiendo Orsi de Anibol Los La ¿Cómo se llama? Marcenarios Con mods Y pues bueno La hemos terminado Así que ahorita Nos veremos Chao Por cierto Vamos a ver Que nos da La ruleta A ver Si nos da Su Iso A ver A ver A ver O al menos CP Bueno 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 Nos dio Un CP Así que bueno Me despido Ahorita Regresamos Por cierto Chao Bueno señores Llegó la hora Un nuevo héroe Se nos agrega Al Al equipo Gastaré Los CP Ya que Los oros Ya que importa Pero pues Yo quiero Ese cubito Así que Puril A ver Déjense con la cuenta Y bueno Ya saqué la cuenta Si nos alcanza Y pues ya que Antes voy a leer La misión Que tal Si me equivoqué Bueno Ya está A ver Dice Derrota A Cránea Rojo Encontrarás A Cránea Rojo En las misiones 11 y 12 De la temporada 1 Así que A por él Señores Ya luego Haré un video Mostrando el El cubo Así en JCJ A ver con que arma Las combino Con que arma Lo combino Así que A por él Capitán América Eres nuestro Y con eso Ah entonces Con esto Podremos Podré subir La heroica De los vengadores Y pues Vamos a subirla Ahí está Capitán América Reclutado Algunos dirán Que fue un error Reclutar Bueno Gastar mis oros Pero pues Ya que Nosotros Por qué son 14 9 horitos 9 10 11 12 13 14 Por 11 horas Completadas Conseguimos Nuestro Prototipo Bueno Nuestro cubo Pues no está Nada mal Ya Así que Eso ha sido Todo amigos Espero les haya gustado No olviden Darle like Al video Comentarlo Suscribirse Y nos Veremos En otra Ocasión Chao No olviden No olviden Tenergi